Buenas noches. Agenda CMI quiere rendirle un homenaje al pueblo gitano colombiano, que gracias a la constitución de 1991 y a la fuerza de su raza, sigue luchando por mantener viva una tradición milenaria. Hasta 1990, en el país, la multiculturalidad no estaba reconocida dentro de sus leyes y normas. A partir de la constitución de 1991, se reconocen los derechos fundamentales de un grupo de población considerado como minorías. Este gran cambio en la democracia ha permitido construir puentes de entendimiento a partir de la aceptación y el respeto de una diversidad étnica cultural. A sus 67 años, Lupe María Gómez Ivanov solo tiene un temor en su vida, saber que su lengua materna puede perder su rumbo dentro del pueblo gitano. La lengua se llama Romano, ¿sí? Esta lengua sigue y esperemos que siga mucho tiempo adelante. Los niños actualmente que vienen de la escuela, entonces ya no vienen hablando Xivromai, ¿sí? Sino ya está hablando español. Entonces, ese es el temor que nosotros tenemos entre los niños, que de aquí a mañana ya de pronto no les guste hablar la lengua gitana. Un pueblo que si bien no es propio de nuestras raíces ancestrales, ha sembrado las suyas en Colombia desde hace 100 años. Hubo matrimonios entre nosotros todos y creció la familia. De una manera espectacular que ya somos más o menos unas 3.000 familias. Está esparcida en Colombia como con 5.000 miembros. El Decreto Nacional 2957 de 2010 reconoce que los gitanos tienen una identidad propia y mantienen una conciencia étnica popular. Según el último censo nacional, 4.858 gitanos habitan en el país. De esta población, un número cercano a los 500 viven en la ciudad. A partir de la constitución del 91 es donde se le da reconocimiento principalmente a los grupos étnicos. Entonces, digamos que ese fue el primer paso para nosotros ir avanzando hacia una restitución de derechos, que es lo que estamos haciendo desde hace varios años. Descendiente de madre rusa y padre francés, recuerda con aprecio aquellos días de ferias y fiestas donde solían levantar sus tiendas y toldos a la entrada de los pueblos. Nacimos en carpas, crecimos en carpas, de pueblo en pueblo. Entonces, eso era la vida de nosotros, no sabíamos de otro existir ni nada de eso. Una vida gitana que lleva en su sangre y espíritu y que sigue manteniendo a pesar de que los días de correría hayan terminado. Lo que nos heredaron los padres no fueron ni las morocotas, el oro, ni casas, ni cosas así, pero sí nos dejaron unas costumbres muy bonitas que todavía existen entre nosotros. El respeto hacia los mayores, a las mujeres mayores. Tenemos nuestras autoridades mayores, la Cris-Gomaí, eso existe entre nosotros. Y que una mujer llegue virgen al matrimonio, eso no se ve ya en ningún lado, pero en la comunidad sí existe. Y un respeto mayor que las mujeres no pueden opinar delante de las personas mayores. Costumbres que intentan preservar, pero que siempre están en riesgo de desaparecer. Porque ellos usaban chalecos, se ponían sus camisas de colores, usaban un sombrero a lo estilo así como los charros, se ponían una pañueleta al cuello, pero ya eso no, eso ya para ellos quedó en el pasado. Y en cambio a las mujeres, si usted las ve y si no reconoce por los vestidos largos, vestidos de colores, pero también ha cambiado bastante eso. El uso de la pañueleta por parte de las mujeres solteras, al igual que la lectura de la mano, sigue manteniéndose. Eso es una tradición que nosotros hemos tenido desde niños y la aprendimos desde niños. No todas las niñas aprendieron, porque eso hay que tener un don como para leer la mano, para leer las cartas. Todas no lo han hecho, no se dedicaron a eso, pero muchas de nosotras sí. La leída de las cartas ha sido un medio como un trabajo para nosotros.